Muy buenas a todos y bienvenidos a Mortal Kombat X en la edición de PC Que es la primera vez que lo juego aquí más que nada porque aquí si que tengo el pack de Predator El señor Predator que tiene como un acento y yo siempre digo mal Y aquí como bien comento tengo todos los personajes y no podía esperar para poder jugarlo en Playstation 4 Que lo podría tener la semana que viene Así que bueno dicho esto voy a hacer como he hecho con Jason y con todos los DLCs Que es enseñaros primero cada forma de pegar y luego jugaremos online con él para poder partir algún que otro cráneo Bueno aquí tenemos al señor Predator uno de los personajes míticos en películas donde aparece pues eso Contra Anos o Asenegger ¿Quién no conoce a Predator por favor? Es una película mítica o Predator es que lo digo mal lo digo mal pero bueno Más que nada porque un chico me estuvo diciendo oye ves es que lo has comentado mal Se dice Predator y no Predator no sé La cosa tenemos tres maneras de pelear Tenemos a Guerrero, al Hiskuten este y al señor Cazador Vamos a ver hoy lo que viene a ser la parte de Guerrero Y en esta semana, antes del fin de semana, veremos las tres formas de pelear que tiene el señor Predator Bueno dicho esto chicos también ya sabéis quejando vuestros jugadores me veis muchísimo Y en este caso la edición de Guerrero tiene Yo has tried, Dreadslam y Solve the Donate Ya sabéis que el señor Predator tiene como un panel aquí Que puede toquetear y puede autodetonarse y explotar por las áreas y demás Así que bueno vamos a enfrentarnos contra yo que sé por ejemplo Mira Raiden Y vamos a ponerlo como un dios del trueno Ok aquí tenemos a Predator y a Raiden A ver que pasa Wow Predator ha salido como que estaba detectándolo con su vista esa de calor Bueno chicos voy a enseñaros las habilidades que tiene Predator Que le acabo de poner en modo guerrero para que lo veáis Bueno habéis visto que ha sacado la típica lanza que él tiene Pero quiero hacer los típicos movimientos que tienen esta forma de pelear Que es de lo que se trata Bueno os voy a enseñar la primera que es como una especie de stab en el estómago Parecido a lo que acabamos de hacer en la acogida Que vendría a hacer Vamos a ver si me deja Vamos a meter Es esa Es esa pero si le damos Vale Vale eso es el detonante que también lo quiero hacer A ver si lo podemos dar Es que estoy jugando con el mando del Xbox Estoy acostumbrado a jugar con el de play que no tiene tan cerca Vamos a ver Espera señor ¿Me quiere dejar usted Raiden que me está pegando un palizón muy épico? Tira Tira para allá Tira para allá Raiden que te voy a tener que meter con el palo eh Tengo que meter con el palo Vamos ahí Ahora 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 es cuando le damos el No me deja darle el stab chicos Me la acaba de ferir el X-Ray ¿Me dejará meterle el stab? ¿O no me dejará? Bueno vamos a hacerle X-Ray Que también lo queremos ver Le dispara en todo el cráneo Dios mío La que me tiene un disco también en todo el cuello Le pinchamos el estómago Bueno vamos a ver si podemos hacer la maldita habilidad De el stab Me matará Me matará Ahí está Esa es una de las habilidades que tiene Coño Y bueno el resto son estas tres Ya sabes que cuando aparece la cabeza de Predator Es como En el modo guerrero tiene esas tres Lo que viene a ser el Jowhat Strike El Dreads Slime Y el Chef Detonate La habilidad que no entiendo mucho es la del Chef Detonate Que es el Se autodetona por así decirlo Y no quita ni vida ni nada de eso Pero bueno vamos a probar las tres Que es una Hacia atrás y hacia delante Y Vamos a ver Vamos a probar primero la de la I Para que lo veáis Que vendría a ser Si me deja Es que lo tengo muy cerca al tío todo el rato Vendría a ser esa Esa es una de las hostias que tiene Predator Lo que pasa es que tienes que estar como demasiado cerca de él Para O sea un poco alejado de él Para darle Es que Y Raiden está de lo más pesado del mundo ¡No me deja darle! ¡Vete! Ahí vete Vete Raiden A esa Esa es la que le quiero dar Estupendo Ya le hemos dado la hostia Hacemos La de El Chef Detonate Que quiero que la veáis Lo que pasa es que tenemos que tirarlo lejos Vendría a ser Esa Ahí Ahí Mirar Ahí estamos a punto de explotar Pero no entiendo muy bien que hace esta habilidad Vale explote pero le he quitado O sea No ha quitado mucha vida O sea se ha quedado como ahí más o menos Y hacemos la de la X Que es esa hostia Porque no tiene Nada más Con este modo de golpear Bueno también tenemos la habilidad de este arca Que acabáis de ver Y nos falta el Smart Disk Y el Estima Pero vamos a ver El Smart Disk ¿Qué es esto? Se lanza como un disco Y lo otro es lo que ya What the fuck Bueno también detalle que tiene El señor Predator Con la ¡Wow! ¡Qué guapo! Le tira el disco chicos Y se le queda ahí en el aire Mirad Mirad Oh my god Esa habilidad mola muchísimo eh Vale creo que está muerto Raiden Vamos a detenerle con ¡Puta! ¡Qué crazy! Sí lo tenemos con X Ray Vamos a hacerle un Fatality Para que lo veáis Dios mío Como me he quedado eh Estupendo Perfecto Verz Vale ya vamos a hacerle Uno de los Fatalities Lo que viene a ser El Ghost in Ass De cerca Sí sí Este me gusta Vale Verz Vamos aquí Ven aquí Ahí estamos Oh my god Lo he tirado el disco En todo el cerebro chicos Ok Ahora vamos a hacer Otro combate más Normal Sin estar ahí Forzando la situación De poder hacer un ataque Y otro ataque Si no que vamos a pelear De normal Como Predator Pelearía en modo guerrero Voy a ser con el palo Y todo eso Ahora voy a pelear Mucho más cómodo Más que nada Porque puedo hacer Los ataques que yo quiera Si estás sufriendo Como me estáis viendo Ahora pega muchísimo más Y no me está dando Tanta paliza Raiden Porque al principio Tú vas No sí Sí me está dando Sí me está dando Mientras que tú vas Con el quiero hacerle esto Quiero hacerle lo otro Ay desvío Es que Raiden está muy pesado Mola muchísimo El ataque del palo eh Es epic Si conseguimos dar esa También sería buena Vamos a meterle al X-Ray En un momento si podemos O le tiramos al Smart Disk Oye Raiden En modo Así No quiero dejar usted Otra vez X-Ray Así por ahora Lo vamos destrozando Es que mola muchísimo eh El disco este que tiene Es épico Aparte que tiene una vida épica Vamos a ver Vamos a intentar hacerle Los típicos combos Porque Los combos que tiene también Este hombre así Probándolo Si son Y X Y para Uh Contact ¿Eso qué es? Para atrás O sea para adelante X y para arriba Vamos a ver Uh Se mola Vale para abajo Yo hay que hacer todos los combos Tiene bastante Ese Predator es bastante generoso En el tema de combos Mira como mola Como ha escaneado ahí La garra que tiene Bueno también puedo hacer Suficientes ataques Con la garra Cosa que no estoy Parando ahora mismo mucho Y mola también Este modo de ataque Porque va Predator Sin lo que viene a ser La máscara Tengo que probar bien Cómo sacar el palo Y Me quiere dejar usted Raiden Es que tampoco es uno Es que no me deja Ahí darle bien Lo que quiero Tiene que hacerlo para Maldito Raiden Déjame Es que Raiden Tampoco se está portando muy bien No me está dejando hacer Las cosas que quiero Ahí estamos Mira ahí no hace combo Voy a hacer así Ahí estamos Vamos a levantar a Raiden Y le hacemos el otro Fatality Para que lo veáis Si me deja Estupendo Voy a tirar el disco Creo que se lo está mereciendo Tira el disco al aire A ver El disco El disco El disco No te meties encima No Que me mata Coño Vale pues Vamos Leppi No tío Me mata Me cago en él Es que Raiden Está bastante Está bastante toca huevos Intentar hacerle El ice Estos son los buenos combos Es que mira este Vale para adelante Para adelante Ok Atrás Atrás Y para hacia abajo Esa es la que le clava el pincho En lo que viene a ser La espalda Mira este Este Ese Ese es el bueno Y así tenemos otro de los ataques Que lo tengo que ver bien Es que no para de hacerme eso Me cago en él Voy a tirar el disco Ahí te lo comes Es que es épico el disco Vale tenemos el aquí recargado chicos Mientras hacerle el stab Tira para allá hombre Estupendo Le quitamos un poco más de vida Y le voy a tirar el stab en todo El pecho Ven aquí Raiden Cómetelo Cómetelo El stab Ah estupendo Esa ya está guapísima Vente a matarlo con el Ven aquí Ahí estamos Está a puntísimo de morir No quiero hacerle más el X-Ray No, 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 que me revienta Que me revienta al final, que me revienta Me está pegando palizón, eh ¡Oh, no, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, qué buena! Ok, ya tenemos el otro finish, lo que vendría a ser Distancia media, este Así, vale, a ver cuál es el otro Fatality que tiene Lo está detectando ¡Hostia! Este ha sido mucho más épico Y el sonido que tiene Predator ¡Wow! Mirad cómo sale el chorretón de sangre y se le ve la lengua Y todo el movimiento Así que una semana, chicos, espero que ustedes se ve que dejando vuestro Fucolais me ayudáis muchísimo Y que acabéis un nivel y que intentaré enseñaros En esta semana el resto de modos de combate Que tiene Predator, este sería el modo Guerrero, que la verdad es que está bastante bien Con la lanza y demás, así que nos vemos Un abrazo muy grande y hasta la siguiente ¡Fucón!